Con la nariz entre tus ojos y entre un pulmón y otro pulmón El corazón y los fondos todos en reunión Con tus orejas en las manos voy enseñándole a Van Gogh Cómo mejora el resultado cuando lo hacen dos Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez Y ahora hablo contigo en diminutivo con nombres de pastel Y aunque intente guardar la ropa al mismo tiempo que nadar Me he resignado a ir en pelotas mientras dure el mar Yo que de estas estampas me limitaba a hacer colección Me hago un llavero con el fichero con una condición El día que tengas ojos rojos y me estornude la nariz Vamos a hacer lo que podamos Por cenar perdiz Quédate en Madrid Mira, sí, mira, sí, mira ¡Aplausos! Gracias.